Francisco, las relaciones con el alto gobierno siempre han estado bien. Esto fue un error humano ese día. Además lo aclaró el ministro de Vivienda, ¿no? Ese día firmamos muchísimos decretos, estuvimos hasta muy tarde en el Palacio. Ese decreto se pasó y no lo firmé. O sea, no fue un tema deliberado de que la ministra no quiso firmar un decreto. Fue un error humano y así se reconoció desde la Secretaría General de Presidencia. Pero ya no se está firmando todo. Ya estamos firmando. O sea, cada vez que la ministra la requiera en el Palacio, ahí está para firmar los decretos.